Sábado 10 de noviembre, San Martín Guamelul Pancés sacudirá con el Rodeo Baile del Siglo. A partir de las 8 de la noche en el lugar de costumbre, con la mejor ganadería de la región y sus máquinas más temidas por los jinetazos, Rancho Los Ángeles y sus toros mixtecos, el señor Sazo Epifanio Pérez, Mano a mano con la palomilla sangre mixteca de Edgar Manuel, y agárrense porque la batalla está por comenzar, hasta dejar pedacitos de toro y jinet en el arillo, señoras y señores, un agarrón especial del Cielo Rojo contra Mago de Guajuapan, Muñeco contra Travieso de Tama, Sol Mixteco, campeón en torneos contra Galleto de la Soledad, en la narración el Power de Acatlán, y en los zones más juveniles del momento, banda renacedora, banda San Martín, y para el bailazo el grupo, la fuerza de Tierra Mixteca, y se puede ser bonito, bonito mi gente, la fuerza de Tierra Mixteca, Precios accesibles, invita el Comité Organizador y la Autoridad Municipal.